como detener las canas y la caída del cabello el acné y manchas en la piel con este remedio potente y poderoso usted va a poder lograrlo esto es jugo de cebolla blanca sean todos bienvenidos a Disfunción Eretil les invito a suscribirse al canal y a compartir esta valiosa información llegó el día que muchos de ustedes me han pedido a mi que le hiciera un video como detener la cana como detener la caída del cabello otros me han preguntado por las manchas en la piel en la cara y el acné pues le voy a decir le tengo una receta para toda esta cosa y mucho más vamos a empezar de inmediato le voy a hacer la preparación como se prepara correctamente como sacarle el jugo a la cebolla la razón de que escogí esta cebolla blanca son inmensamente grandes es porque la cebolla blanca son alta en azufre tienen más azufre que la demás esta cebolla tiene el 90% de agua con el contenido de esta cebolla y el contenido de azufre es más alto que las otras obvio que por el tamaño así que vamos de inmediato le voy a dar la primera receta y luego voy a hacer la preparación del jugo de cebolla como prepararlo correctamente una vez ya tenemos el jugo de cebolla para las canas lo que usted va a hacer es masajarse el cuero cabelludo con el jugo de esta cebolla blanca tres veces a la semana eso puede ayudarte a deshacerte de de las odiosas canas de acuerdo con un estudio de la universidad de Bradford en Inglaterra la catalasa una enzima que contiene la cebolla blanca disminuye el perócido de hidrógeno que se acumulan en los en los folículos pilosos y decoloran el cabello eso es lo que que causa que el cabello se vaya poniendo blanco esos folículos pilosos así que eso es ya ustedes saben ya esta receta esta la primera luego le voy a dar las tres recetas y luego voy a proceder hacerle el jugo como se hace correctamente esta va a ser la siguiente es para la caída del cabello si usted está cansado de comprar el producto que prometen para la caída del cabello y no le funciona el jugo de esta cebolla blanca puede ser un poderoso remedio sin gastar una fortuna esta cebolla quizá lo que vale es menos de cincuenta centavos del dólar cuando los productos todos sabemos que todos los productos para el pelo y específicamente para la cana son una cuestan una fortuna son bien caros así que gracias al jugo del contenido de azufre que contiene el jugo de la cebolla blanca ayuda a estimular la circulación sanguínea en el cuero cabelludo eso ayuda a la a la producción de colágeno es necesario para el crecimiento del cabello el colágeno es algo que necesitamos para que el pelo creca sano y limpio lo que vamos a hacer esta receta va a ser simplemente usted va a aplicar con un algodón el zumo de esta cebolla o el jugo en el cuero cabelludo igual que el primero debe aguantar dos horas esto lo va a hacer dos veces a la semana recuerde la cebolla pica le voy a dar un tip para cuando la corten para preparar el jugo que lo vamos a hacer para que no le pique así que trata de hacerlo porque específicamente cuando uno tiene problemas en el cuero cabelludo el jugo le va a aplicar un poco pero eso es natural si no le pica entonces no tiene ningún problema luego de que dure dos horas usted se va a lavar su pelo normalmente con su champú favorito trate de usar un champú neutral que no le cause caspa ni nada de esa cosa porque esos son también de los problemas que conlleva a la caída del pelo y el cuero cabelludo debe estar completamente limpio y libre de ninguna impureza así que vamos con la última con las manchas en la piel y el acné igual que las otras dos recetas por el contenido de vitamina C que contiene el jugo de cebolla blanca es excelente para las manchas de la piel también para el acné lo que usted va a hacer es una vez tenemos el jugo como le dije lo vamos a hacer lava bien sea la cara o el área que hayan manchas o acné con agua tibia muy importante ojo agua tibia se la lavan antes de aplicarlo se cambien con una toalla de algodón aplican sea un disco de esto que usan las mujeres para quitarse el maquillaje o un algodón lo mojan con el jugo de la cebolla y se lo ponen se lo dejan actuar por 10 minutos si usted tiene acné usted se pone en la en la parte que tiene el acné déjelo actuar por 10 minutos nuevamente lava entonces con agua fría antes de aplicarlo lava lava el área con agua tibia razón porque le digo eso el agua tibia abre los poros y el agua fría lo cierra luego traten de ponerse una crema humectante que sea una crema buena que no sea crema de olores puede ser una crema de aloe vera natural así que ya saben eso es solamente 10 minutos ahora si nos vamos a ir a la preparación de la cebolla blanca como sacar el jugo hay varias maneras que usted lo puede hacer primeramente lo que vamos a hacer le vamos a cortar la punta de abajo y la de acá le vamos a quitar esa piel que esta piel no la necesitamos que sea la piel seca la vamos a dejar limpia luego la vamos a picar usted la pica a su gusto al tres maneras que usted lo puede hacer la primera si usted no tiene una máquina de extraer el jugo esa es la mejor manera que lo puede hacer ahí no hay que colarlo porque la pulpa se va por otro lado la segunda es la licuadora la licuadora usted la va la va a picar en trozos como usted quiera porque la cebolla no puede agregarle agua ni nada pero esta cebolla es un 90% en agua lo tira de la licuadora y va a licuar bien la tercera es si usted no tiene la máquina de extraer el jugo usted va a a usar la licuadora como dijimos si no tiene ni tiene la máquina de extraer el jugo ni la licuadora usted va a usar un guayo la va a jarrayar y después la va a poner en un colador y la va a colar eso lo vamos a hacer yo la voy a hacer en la licuadora que es un poquito más práctico y vámonos a licuarla ya aquí tenemos como pueden ver en este bol miren no es pequeño es una cebolla extremadamente grande vamos a ponerla en el vaso de la de la licuadora como podemos observar el vaso casi llenó hasta arriba ahora sí vamos a licuar a velocidad media ya está lista como podemos observar miren es un potente remedio ahora lo que vamos a hacer lo vamos a colar de inmediato vamos a usar acá y vamos a usar el colador no es difícil sacar el jugo la dejan licuar bien para que el jugo pueda salir con más facilidad ya ahí está bien ya está bien colado miren toda la pulpa de la cebolla pero como le digo miren la cantidad de jugo ahora lo que vamos a hacer la vamos a envasar un envase de cristal este remedio te lo van a poner en la nevera justamente completamente el frasco lleno con una sola cebolla eso sí usted va a necesitar más jugo si es para el pelo que tengan que dejar todo el cuero cabelludo pero si es para manchas y acné esto de bada es suficiente les sugiero que no lo dejen por más de una semana pónganla en la nevera la tapan bien no usen no usen metal no usen plástico los remedios se dañan es mejor que tomen precaución estos frascos de vidrio son económicos así a usted le gustó este video compártalo no olvide suscribirse al canal que el señor me lo bendiga hoy mañana y siempre adiós yo subo video todos los días de la semana y y Gracias.